Nos encontramos en Colonia de Los Ángeles y específicamente en el Centro Educativo Héctor Danilo Moya. La licenciada Marlene Alemán de Rodríguez es la directora de este Centro Educativo, en el que siempre las expectativas son las mismas, apegado a la muy buena voluntad con nuestro Padre Celestial y eso es importante, el apoyo de los maestros, la efectiva presencia de los niños en clases, eso también les hace grandes a ustedes y obtener grandes éxitos. Sí, hoy es un día muy especial, ¿verdad? Estamos celebrando el primero de septiembre, se celebra el día de nuestra bandera nacional, el cual hoy hicimos un pequeño acto, ¿verdad? Queremos agradecer y estamos celebrando el bicentenario de nuestra patria, ¿verdad? Nuestra querida Honduras está de fiesta, entonces estamos haciendo honor a quien honor merece. Agradecer a los padres de familia, ¿verdad? Que ellos dijeron presentes, aquí tenemos una madre de familia que nos acompañó. Invitamos a un pequeño grupo de alumnos y alumnas, ¿verdad? El cual nos sentimos muy orgullosas, pues aquí estaban pendientes, siempre apoyando. Y agradecerles más que todo a los padres de familia, ¿verdad? Que eso nos motiva cada día a seguir adelante y a seguir dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Esas tareas constantes que están mandándonos, tenemos un pequeño grupo que trabaja diario, ¿verdad? Son niños que van aprovechando muy bien su tiempo. Y tenemos otro grupo, pues, que lo llevamos un poco despacio, porque ellos trabajan con lo que es material que nosotros les proporcionamos, ¿verdad? El material es el que tiene la Secretaría de Educación y nosotros hacemos uso de la fotocopiadora, ¿verdad? Para ir a fotocopiarlo y traérselo a nuestros queridos niños y niñas. ¿Y cómo se imparten las clases acá? ¿De manera presencial, semipresencial o de manera virtual? Bueno, tenemos diario, tenemos un trabajo diario, ¿verdad? Cada docente tiene una responsabilidad muy grande. No tenemos hora. Si el padre de familia a las 10 de la noche manda la tarea, es muy bienvenida. Sabemos que trabajan y sabemos el enorme sacrificio y esfuerzo que ellos hacen, ¿verdad? Y con el que no tiene, también, ¿verdad? Felicitarlos, seguirlos motivando para que sigan adelante, que sí se puede, ¿verdad? Claro que sí, ¿verdad? Gracias a Dios nuestros niños y niñas cuidaron muy bien del centro educativo, ¿verdad? Son muy responsables. Pero ahorita queremos venir, hemos venido, nosotros venimos a la escuela una o dos veces por semana. Y sí necesitamos pintura, ¿verdad? Así es que si alguna persona de buen corazón nos quiere donar pintura para pintar nuestro centro educativo, será muy bienvenida y de antemano estamos muy agradecidos. ¿Hay algún número de teléfono que alguien puede comunicarse con usted para obtener mayor información? Y no solamente brindar la pintura, sino alguien puede tener la posibilidad de también seguir apoyando, porque sabemos que este es un centro educativo que la gente lo lleva y lo tiene en el corazón. Mi número de celular es 9709-5335. Ahorita solo necesitamos pintura, ¿verdad? Para pintar nuestro centro educativo y que se vea bonito. Y también nuestros niños y niñas son de escasos recursos económicos en su mayoría, ¿verdad? Entonces sí necesitan apoyo, cuadernos. Este año teníamos una pequeña cantidad de cuadernos que el año pasado el ingeniero, la corporación municipal nos donó porque le hicimos una solicitud, pero ya no tenemos. Entonces sí necesitan cuadernos, carecen de colores, de lápiz grafito. Cuando nosotros hacíamos la recolecta el año pasado, el Espíritu Santo nos donaba siempre, pero los teníamos en clase. Entonces los colores que teníamos, colores, lapiceras que otro niño no necesitaba, porque le compraron una nueva, nos las donaban. Y con los colores pues todos hacían uso de ellos. Pero ahorita nos vemos en la dificultad, ¿verdad? Debido a la COVID-19 que no podemos estar, el niño no puede estar usando el borrador, ni el sacapunta, ni el corrector de otro niño. Y tampoco tienen la capacidad económica para estar comprando. Hernán Vázquez en la exposición de imágenes. Yo soy Carlos Javier Espinoza. Regresamos a Estudios Centrales.